Y aunque esto pueda parecer raro, me parece que es como, tenemos que ayudar de verdad, pero claro, parece ser que cuando los afectados somos nosotros o son individuos con quien tenemos relaciones de algún tipo especial, tenemos claro que no hay que dejar la naturaleza seguir su curso. No consideramos que la enfermedad es algo bueno cuando afecta a quien queremos, pero evidentemente el hecho de que queramos algo no determina que sus intereses sean más o menos importantes, es un sesgo una vez más. Y evidentemente cuando no queremos ser, ¿cómo se dice esto?, incomodados, exacto, cuando no queremos ser incomodados con todas las cosas que tenemos que hacer, pues parece ser que simplemente decir, bueno, este es el curso natural de las cosas, así es la naturaleza, es como una excusa que nos viene bien. Y ahora me preguntéis, ah, vale, entiendo, entonces, ahora esto, lo he introducido aquí porque me parece que es relevante, ¿no? La idea es, entonces, si tenemos preocupaciones de rechazo de determinados tipos de discriminación, como pueden ser, por ejemplo, el sexismo, ¿no? Si yo, por ejemplo, si yo soy feminista o tengo preocupaciones feministas en cuanto aliado o así, y a la vez considero a los demás animales, eso significa que tengo que ser ecofeminista, ¿no? Es esto, ¿a dónde tengo que ir? Tanta cosa para simplemente decir esto. Bueno, no exactamente. Para quien no tiene claro, bueno, el ecofeminismo es una teoría, un grupo de teorías que vincula preocupaciones feministas con preocupaciones de tipo ecologista, con principios ecologistas. Pero básicamente, a pesar de haber diferencias, evidentemente, pero hay una idea general que es la idea de que la opresión patriarcal se manifiesta a la vez en la explotación que sufren las mujeres, ¿no? Y, del mismo modo, la explotación de la naturaleza. Naturaleza, el entorno natural en el que se incluyen a los animales no humanos, ¿no? La idea general. Y, por lo tanto, lo que dice el ecofeminismo es como reconocer esto nos da razones para contrarrestar esta dominación, esta lógica de dominación patriarcal. Y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es como aliarnos con la naturaleza y preservarla, ¿no? Bueno, esto parece, evidentemente, un objetivo muy bueno, ¿no? Pero, evidentemente, como todo, hay problemas. Y, en este caso, creo que hay problemas de tal modo decisivos que nos deben conducir a rechazar esto. Y esto, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, porque, al contrario de lo que puede defender el antiespecismo, que hemos visto, ¿no? Que los seres considerables a quien debemos respetar son los individuos sintientes, el ecologismo en general, sobre todo las vertentes ecocéntricas, lo que consideran es que quienes importan no son los individuos sintientes, ¿no? Que son los conjuntos biológicos, como las especies en su conjunto o los ecosistemas, biocenoses. Y, por lo tanto, lo que tenemos que preservar son estos conjuntos biológicos, independientemente del impacto que eso puede tener en los individuos sintientes. Bueno, pero, evidentemente, lo que no se puede aceptar, del mismo modo que no se aceptaría en los seres sintientes humanos, es que el valor de la vida de un individuo humano, por ejemplo, es relativo a la posición o la función que realiza en un determinado ecosistema, ¿no? Sabemos que, independientemente del papel que juega un individuo sintiente en un determinado espacio, en una determinada dinámica de relaciones ecosistémicas, evidentemente sus intereses importan en sí mismos, ¿no? Tiene un valor para sí, independientemente de ser parte de una especie en peligro de extinción o de tener una función ecológica fundamental o fútil, ¿no? Si sus intereses en no sufrir y en vivir siguen ahí y, por lo tanto, deben ser considerados. Pero hay algo más importante que es preservar a la naturaleza y defender a los intereses de los animales no siempre es posible de compatibilizar, ¿no? Hay muchas situaciones en las que, si queremos defender la preservación de determinada especie, un determinado rasgo, por ejemplo, de una especie, como ocurre mucho ahora, pues lo que tenemos que hacer es atentar muchas veces de formas letales contra individuos sintientes, ¿no? El caso típico, no sé si aquí tengo algún… no, no tengo un ejemplo. Pero, bueno, el ejemplo típico puede ser, por ejemplo, todos aquellos intentos para preservar el lobo ibérico. Esto pasó en Galicia hace unos años para preservar el lobo ibérico que se estaba hibridizando con perros salvajes, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es entrar, o sea, intervenir en la naturaleza, pero en este caso de forma negativa desde el punto de vista de los intereses de esos individuos y matar a todos aquellos individuos que eran híbridos, ¿no? Por lo tanto, aquí se ve claro que hay un conflicto de intereses, ¿no? Para preservar a un conjunto biológico, una especie, en este caso, lo que estamos haciendo es atentar contra los intereses en vivir de otros individuos. En el caso de las famosas malvasías canela, ¿no? Que son como una especie que se ha introducido en los años 60 aquí y, por lo tanto, se está hibridizando, no hay competición de recursos, no hay agresión, tienen exactamente la misma función ecológica que la autóctona, que es la malvasía cabeziblanca, y, por lo tanto, la malvasía cabeziblanca no tiene gene dominante y, por lo tanto, lo que está pasando es que el rasgo, que es la única diferencia de que tiene un rasgo aquí blanco en la cabeza, ese rasgo está desapareciendo porque nacen híbridos, pero nacen híbridos sin ese rasgo. Y, por lo tanto, ¿cuál es el plan de erradicación de todas las malvasías canelas que se avistan en la península? En este caso se ve claramente como no son compatibles. Evidentemente, nadie estaría dispuesto a aceptar esto si se trataran de seres humanos. Entonces, ¿esto qué muestra? Muestra que hay intervenciones negativas que no podemos aceptar desde el punto de vista de la defensa de los intereses de los animales, pero luego está lo que vimos antes, que es, desde un punto de vista ecologista, los daños que ocurren en la naturaleza, en la medida en que son producto de los procesos naturales, son daños que deben casi incluso ser celebrados como algo bueno. Pero no es solo eso, es que estos daños muestran, la existencia de estos daños hacia los animales muestra que no todos los daños que existen relativos a los animales son fruto de la lógica de dominación patriarcal. No es cierto. Aunque una gran parte de ellos lo sea. Y, por ejemplo, todos los daños que derivan de la caza, de la explotación, otras formas de intervención en la naturaleza negativas, sí que son una expresión, digamos, casi de una masculinidad heteronormativa que se expande en la irrupción en la naturaleza y en la subyugación de los demás animales, que tiene muchos paralelismos con la subyugación y la subordinación de las mujeres, pero bueno, eso es otra cuestión. La cuestión es que, evidentemente, el punto aquí es que si defendemos a los intereses de los animales no humanos, no podemos aceptar esta teorización, que es, al final, una teorización que no nos permite dar cuenta y ser absolutamente antidiscriminatorios hacia los animales. Entonces, lo que creo que habría que dejar claro es que esto no significa que haya un problema con el enfoque feminista. Todo lo contrario. Lo que hay es un problema de combinación. Entonces, yo creo que no es posible combinar el feminismo con el ecologismo y la defensa de los animales, pero el problema está en los principios ecologistas, no está en los principios feministas. Entonces, hay un principio feminista extendido, que es el principio del cuidado de que tenemos no solo los deberes de no dañar, sino de deberes de proveer hacia los demás y cuidarles, que yo creo que se pueden extender fácilmente a los animales que se encuentran en la naturaleza. Entonces, es evidentemente, si los animales que están en la naturaleza son dependientes de su entorno natural para satisfacer sus necesidades. Y es cierto, dado los hechos que vimos, que el entorno natural no es suficiente como para satisfacer sus necesidades. Por lo que vimos, la mayoría de ellos muere a poco tiempo acabado de nacer y sufre a lo largo de toda su vida. Y, por lo tanto, esto significa que, si eso es así, entonces esos individuos se encuentran vulnerables y están dependientes de nuestro cuidado para la satisfacción de sus necesidades. Y, por lo tanto, de aquí se seguiría, desde un argumento feminista, una intervención en la naturaleza. Y, evidentemente, esto normalmente hace gritos, que es como intervención en la naturaleza. Es que casi suena a… Tenemos tan en la idea de cómo se ha intervenido mal en la naturaleza en el pasado, este modelo antropocéntrico, patriarcal. Y, por lo tanto, llevado a cabo por los hombres, cazadores y todo esto, y que todo lo destruyen. Pero, evidentemente, reconocer que eso ha sido así en el pasado no significa simplemente decir no hay que hacer nada. Simplemente hay que decir hay que intervenir, pero hay que intervenir no con una base antropocéntrica, sino intervenir con una ética que esté basada en la satisfacción de los intereses de todos los individuos sintientes. Y esa ética sería la tal ética post-darwiniana. Podemos pasar a esta parte porque ya sabemos que… los hechos, hay algo aquí que no he hablado todavía, que es como, bueno, los procesos naturales, tales como los conocemos ahora, son dañinos. Para los individuos sintientes. Pero hay un riesgo todavía más grande, que es, hay el riesgo de que todo este sufrimiento aumente exponencialmente en el futuro. Es decir, cuando tengamos la posibilidad, y la vamos a tener, evidentemente, de reproducir determinados ecosistemas, por ejemplo, imaginaros que es posible en un momento dado, en el futuro remoto, colonizar otros planetas. Y por lo tanto, si no tenemos una visión adecuada de cuál es la situación y las dinámicas que se producen en los sistemas naturales, lo que podemos hacer es incrementar el nivel de sufrimiento que ya existe, reproduciendo y multiplicando ese sufrimiento en otros planetas. Pero no solo en otros planetas, sino que ahora mismo hay programas, varios programas, de, no sé cómo se dice eso en castellano, pero es rewilding, es como zonas que ya no son naturales, y entonces hay programas de reconstruir, digamos, escenarios naturales. Bueno, eso, una vez más, evidentemente, esos son escenarios que aumentan el nivel de sufrimiento que existe por las razones que vimos. Pero, evidentemente, parece ser que tenemos que tener esto en cuenta, pero parece ser que hay algo también relevante, que es que no hay nada en la sintiencia que tenga que estar conectada a ser animal. Hasta hoy, todos los individuos sintientes que conocemos son animales, humanos y no humanos. Pero, y la ciencia ficción nos ayuda mucho en eso, no siempre tiene que ser así. En el futuro puede haber sintiencia artificial y, por lo tanto, hay que pensar en qué medida esos individuos también estarían bajo nuestras obligaciones de consideración. Y me gusta dejar aquí esta idea, que es, bueno, la ética no debe servir como va sirviendo, está sirviendo a lo largo de los siglos para racionalizar los intereses de las formas de vida más poderosas en el planeta, que es lo que permite, evidentemente, que subordinemos los animales que los tengamos explotados. Por ejemplo, la ética debe aspirar a ofrecer una perspectiva imparcial que abarque los intereses de todos los seres sintientes, evidentemente, independientemente de su especie y también del sustrato físico en el que esa sintiencia se realice. Animales humanos, evidentemente, post-humanos, o sea, ya con capacidades cognitivas aumentadas, pero también animales no humanos. Y, por qué no, vida hipotética extraterrestre, futuros cyborgs y vida sintiente artificial. Esto parece todo una cuestión de ciencia ficción, evidentemente, y aquí hay una… Me parece que es importante recordar esta imagen que muchos habréis visto, que es un episodio de Black Mirror que se llama Black Museum, donde exactamente habla de esta cuestión. De hecho, es un escenario de estos catastróficos, desde un punto de vista moral que estaba hablando, que es, en este caso, no es un animal, es una… ¿cómo se dice? Es una entidad sintiente digital, pero que está condenada a sufrir ad eternum. En este caso, está sufriendo en una realidad virtual que los que están de fuera pueden manipular. Pero luego hay una cosa que no sé si os acordáis que todavía a mí eso me ha afectado todavía más, que es esta cosa de que las personas podrían transformar esta experiencia de sufrimiento y cristalizarla en un llavero. Y esa imagen, esa experiencia de sufrimiento atroz estaba ahí cristalizada para siempre. Entonces, todos esos instantes, todas esas experiencias de sufrimiento multiplicadas por todos los llaveros y por todo, pues era absolutamente catastrófico. Pero esto no es un escenario de tanta ciencia ficción como nos puede parecer, ¿no? Hay gente trabajando sobre la posibilidad de que el código pueda llegar a ser sintiente en un momento dado. Bueno, ahí estamos. ¿Qué puede pasar? Bueno, yo aquí es lo que os digo. Yo hago el trabajo de plantear el debate moral y evidentemente tengo algunas ideas porque necesariamente tenemos que tenerlas, ¿no? Pero esto no es un trabajo. O sea, ¿cómo construir este futuro? Un futuro que esté basado en satisfacer o en promover que los seres sintientes, independientemente de su especie y de su extracto físico, sean lo más, tengan las vidas más buenas posibles. Eso no es una tarea exclusivamente de filósofas, evidentemente. Eso necesitas a gente de biología, para empezar, ¿no? Necesitas a personas que trabajen desde un punto de vista tecnológico, pero necesitas a muchas personas que puedan sobre todo concebir cómo podría ser ese mundo. Y por lo tanto, yo creo que en esto el arte y la filosofía, sobre todo la ética, tienen mucho en común, ¿no? Que es como este ejercicio de plantearse escenarios hipotéticos y que serían escenarios que serían más deseables desde un punto de vista de lo que es mejor para los individuos afectados. Y por lo tanto, yo creo que el compromiso de este arte sería un compromiso, evidentemente, con el bienestar de toda la vida sintiente presente y futura, sin sesgos de tiempo, porque muchas veces pensamos que los individuos futuros cuentan menos que los individuos que existen ahora en el presente, ¿no? Pero no hay razón. Desde un punto de vista racional no tiene por qué ser así. Evidentemente, creo que es fundamental desde la representación artística, desde cualquier lugar, que se rechace esta visión idílica de la naturaleza, porque promoverla es promover la perpetuación de estos daños. Y luego, bueno, como hablábamos antes, que el arte sea este ejercicio de creación de otros mundos posibles, pero no solo de creación de mundos posibles desde un punto de vista de la imaginación, ¿no? No solo de la exploración, digamos, filosófica o imaginativa, sino de implementación. Si es como, bueno, una vez tengamos la tecnología para hacer esto, ¿cómo lo implementamos? ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, bueno, luego puedes hablar un poco tú sobre esto. Entonces, quería solo dejaros, para terminar, subrayar lo que me parece importante de lo contrafáctico, que me parece que existe tanto en el arte como en la filosofía, sobre todo en la filosofía práctica, de tipo moral o político. Y os dejo con una cita de una de mis escrituras favoritas que uso de aquí de Guin, que es una escritora de ciencia ficción. Y esta cita es una cita sobre el papel de la ciencia ficción, pero yo creo que es claramente extrapolable al arte y, bueno, en particular a la arquitectura. Entonces, lo que dice es lo siguiente. El arte, en su propio concepto, ofrece alternativas al mundo presente y actual de quien la experimenta. El ejercicio de imaginación es peligroso para quien se beneficia de cómo son las cosas porque tiene el poder de mostrar que la forma como son las cosas no es permanente, universal ni necesaria. Con ese poder real, aunque limitado, de poner las instituciones en jeque, el arte imaginativo –hay un error ahí– tiene también la responsabilidad del poder. Y ahora creo que viene la parte más importante. No conoceremos nuestra propia injusticia si no somos capaces de imaginar la justicia. No seremos libres si no imaginamos la libertad. No podemos exigir que alguien logre la justicia y la libertad si no ha tenido la oportunidad de imaginarlas como logrables. Y yo creo que en este caso es todavía más acuciante esta necesidad porque evidentemente los animales no humanos no pueden hacerlo por ellos mismos. y por lo tanto esto es más un reto que os dejo aquí que otra cosa. Pero básicamente es esto. Así que muchas gracias y ahora hablamos. aplausos 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 Aplausos